Hola gente, ¿qué tal va? Gracias a... Eh... Bueno, hace un tiempo que me distancié de lo que es toda la programación con un tema de la universidad pero hice unos cursos, unos pequeños tutoriales en checkmails, pero no los pude subir con la banda ancha de internet, está fallando, pero bueno eh... unos amigos me preguntaron si podía hacer un pequeño curso de PHP eh... si este video lo ven, no se preocupen que luego voy a hacer un pequeño curso de HTML, para que pueda explicarles también esto a cada una de las cosas y para los que me entienden y no conocen algunas cosas, también les voy a explicar bueno... eh... no, verán, este es un nuevo, una nueva forma eh... eh... este es un login y dice, Project Master, les da la bienvenida by Project Master ¡Wiii! como verán, no me va este nuevo login estaba pensando en hacer eh... proyecto eh... no sé si conocerán alguno de ustedes lo que es Udemy eh... creo que es el router que se fue allá no sé no es el Chrome no sé, pero bueno estamos en el lado eso eh... como saben yo usó eh... Subline o cualquier editor de texto como tenemos lo que es PHPStore o eh... WebTron eh... consiguiente vamos a hacer un premio open for open folder open folder perdón o abrir un folder lo vamos a contar y... mmm... ejer ejemplos el cambio cerró mi proyecto que tiene incluido página y... y le vamos a crear un folder un folder eh... yo tengo la costumbre de ponerle index.html trabajo con PHP o HTML lo mismo pero es más recomendable hacerla con HTML PHP, perdón voy a tener que trabajar con HTML pero bueno vamos a hacer algo yo tengo siempre esto como debería decir simple html perdón sorry html5 ballerplay significa html5 ballerplay y lo que es ballerplay es un... es una librería que automáticamente da un conjunto de cosas como verán este de acá ballerplay me dice que me da un metacharset como una regla que me esta diciendo que me esta dejando adquirir eh... letras o caracteres como la enu por ejemplo eh... vamos a hacer algo simple yo si yo pongo esto html5 y le pongo un tag entonces algunos conocerán que es el tag aquí me sale esto y la diferencia es que es el lang el lang es el idioma como verán si yo le pongo a este lang ed me esta diciendo que esta página va a estar en español para que nos sirve esto para tener eh... diseñado que la página siempre va a estar en español en inglés este meta significa que sea compatible con internet explorer eh... la web pero como nosotros no queremos darle soporte a internet explorer a los que no entienden sin que darle soporte para que sea compatible no es necesario bueno lo bueno es que yo cuando voy por ahí paro cualquier corita se me autograba bueno eso lo dejemos acá no vamos acá por mi para los que no saben hacer código en html eh... esto de acá es un formulario correcto eh... lo que es login ya anteriormente se usaba lo que era usuario y con diseño en la actualidad ya no se usa eso ya muchos me dirán no, que si 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 estoy usando correcto si estoy usando pero en la mayoría de casos eh... cuando uno arma una base de datos piensa como el usuario como un primary key eh... ya no se le considera solamente como un unique o sea una clave única que no se vale repetir es parecida a la primary key la diferencia es que el unique es único y que además solamente le pertenece eh... a ese usuario pero no hace referencia a que ese usuario va a usar ese como como clave primaria que lo va a representar entre todas las perdón entre todas las tablas en cambio el pk si es una clave única que te va a dar así como la unique pero la diferencia es que el te representa entre todas las tablas en las relaciones entre todas las tablas en este caso se trabaja como clave primaria en autoincrementable autoincrementable hubo una época donde el autoincrementable fue el boom barro, usuarios, todo pero que paso que muchas personas me pusieron a pensar pero con el autoincrementable podría ser el código números, todo pero eh... con una mentalidad barra hacer eso porque el autoincrementable nos da muchas ventajas además de que ahora ya se valían todas las cosas y podemos permitir no visualizar algunas cosas entonces vamos a hacer algo simple vamos a poner un form esto lo voy a crear primero para los que no saben el html perdón Dreamweaver Dreamweaver perdón ahí es el video eh... el action es a donde le vamos a enviar en este caso le vamos a enviar a otro que se va a llamar respuesta .php method vamos a enviarlo por post acá no hay diferencia de ponerle post mayúscula o post minúscula le puedo poner name si queremos pero yo soy clásico de ponerle a una clase luego de hacer esto lo que vamos a hacer es crear dos inputs como verán acá esto me dice bueno no voy a diseñar esto porque hay un montón de cosas que me voy a demorar pero lo voy a diseñar lo más fácil posible usuario y contraseña entonces serían dos inputs input el primero es usuario username o email como vamos a trabajar con email ponemos input e input para los que trabajan con online input e es input email input type o tipo email para los que conocian html y ya no se pone text sino email el name email requiere la placeholder la placeholder tenemos una cosa que no me acuerdo chicos en que me digan que se viene programación no es esto porque lo si correcto placeholder vamos a ponerlo acá y por email este requiere si quieren le ponemos mi recomendación no no es más recomendable usar el requerible al final porque ahorita estamos diciendo que es requerible pero estamos dejando las puertas abiertas hasta ahí miren como veremos en este caso es tipo text, name plugin y placeholder yo siempre trabajo con el requerible y ahorita les voy a explicar por qué como dice acá password y acá vamos a sacar mejor correo electrónico, email mejor y acá vamos a ponerle password entonces vamos a sacar mejor correo electrónico ay, perdón, me equivoco muchas veces por hablar inglés ehh, no me dice, juntos ehh, perdónenme, plugin como era, ehh, no toma la forma de como uno quiere entonces, vamos a hacer esto lo que pasa si yo le pongo un br que es un salto de línea y lo cual le pongo un br así uno me dirán por qué diferencia hay entre, por qué le pones una línea de flash se puede usar las dos formas pero como se darán cuenta ehh, salto de línea y se deja un espacio con un salto de línea suficiente dos, tres, tres, ocho entonces, por qué, por qué miren yo agarro un input y al input le voy a dar por ejemplo un margin de 15 px y ya me lo botó hacia abajo y si yo agarro por ejemplo pues el botón de 15 px una propib Graz es una propia, una es más grande que el otro muy bien ahh ya me di cuenta no creo que tiene padding interno por eso que padding interno ahora si ven si tenemos esa regla con los S3 no me importa vamos a dejarlo como está entonces por algo le pongo esto ahora, yo también acá les voy a trabajar pero es antes, le voy a ver el nombre mejor ojo, las clases no son únicas son únicas las clases no son únicas perdón, las ideas son únicas es como si yo puedo replicar clases varias veces, pero las ideas nunca las clases email las clases password correcto y acá le puedo poner un A en este caso mejor no le voy a poner un A porque no estoy usando lo que es Boast Trap yo le hubiera puesto Boast Trap para los que conocen Boast Trap Boast Trap es una librería de S3 para el mejor diseño uno se darán cuenta no se tiene que ponerle una clase pero ahora verán por qué es bueno ponerle lo que es las clases vamos a crear un nuevo un nuevo un nuevo archivo que se llama respuesta.t bueno a partir de la versión 5.6 si no me equivoco 5.5 de PHP no me acuerdo que versión fue exactamente no les estoy mintiendo no me acuerdo pero ya no se cerraban lo que son los tags de PHP cuando haces todo lo que es puro PHP siempre cuando tengas un PHP puro ya necesitas cerrar el tag pero si hablamos de PHP mixto con HTML con lo que sea debemos de cerrar el tag ¿por qué? porque estaríamos mezclando código HTML que no cerraría reconocido como PHP entonces entonces vamos a hacer algo simple vamos a hacer el post como se dan cuenta yo le voy a poner enviar complete este campo me está diciendo que el campo es obligatorio y eso es lo que nos facilita HTML5 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 perdón porque no sé en inglés pero algunas cosas que se dice pero si lentamente lo puedo pronunciar HTML5 que es HTML5 me permite validar correo electrónico este campo está vacío pero miren complete este campo flop perdón por eso que en realidad ahora sí miren eso es bien miren incluye un signo de robo en la dirección de correo electrónico miren la dirección de ese gama incluye el signo yo le pongo un arroba g d d o f me va a valiar si está correcto pero ya bueno el resto tienen que serlo ustedes con los que va a escribir que tenga gmail hotmail lo que sea punto com en este caso vamos a hacer un correo diferente para enviar dice la variable printr me da un fatal error vamos a ver si puede ser por esto igual ah perdón como verán miren no me sale el fatal error de decirme que falta un tag de php cerrado aparte que cuando yo lo estoy validando así me está diciendo que bar ya automáticamente va a tener estos valores entonces prefiero tenerlo así una variable y decir esto bar dice bar entonces es deja le pongo echo echo es un echo en el punto la concatenación que es un puntito en php sumarle como una suma en lo que es java punto y le ponemos así bar lo que es ml p ahora le ponemos esto si es que no es si es que está instanteado si no existe no se nos imprima eso si no está inicializado que no nos imprime exactamente si es que está inicializado no nos va a imprimir esto si es que está inicializado ok erróneo si no está inicializado perdón si no está inicializado es x y su contraparte que es este de acá este símbolo de negación es esto que si bar está inicializado y su contraparte sería el siguiente de reacción o sea que no está inicializado que se imprima esto entonces vamos a ponerle todo ok que no es decir que si está inicializado o sea que esa variable tiene un valor que se devuelve a esto else a la más que a ver ahora como sabremos cuando una variable está inicializada existe si existe si está tiene un valor o algo así en este caso tiene un valor de vacío un momento ahora para que me diga si está inicializado o no pero cuando no está inicializado como un valor de invisible en este caso de vacío para saber si está o no así o no no o no o no o no ¿Qué es lo que está pasando? lo que pasa es que acá le estoy diciendo que el variable todo el array que sea inicializado pero como no va a tomar valor vacío entonces vamos a hacer algo si es que el usuario existe vamos a ponerle un email vamos a ponerle un email el usuario es maruami si el usuario existe que imprima esto si no me reaccione a lo que es el engage php entonces vamos a hacer si el envío vamos a ponerle return vamos a ponerle bienvenido a si no perdón voy a ponerle punto Bueno, a mí me necesitaría hacer esto. Bueno, el trabajar con lo que es doble comilla, te da el privilegio de hacer esto, de poder meter dentro el código mismo que chete. Ahora, vamos a hacer esto. 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 Get by. Get by. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. En este caso sería. En este caso sería. Me. Bueno. Y vamos a ponerle un hecho. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sale. Vamos a poner login. 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 el row fetch asociantes a row bueno, creo que hasta acá hemos visto algo básico solamente el login espero que les haya gustado estaré haciendo más tutoriales este es un poco avanzado porque no es lo que yo, pero bueno voy a hacer comenzar el próximo tutorial con lo más básico y lo más básico